Mira amigos, ha llegado el momento, ahora si, hasta el final, sea lo que sea, acabemos como acabemos Vamos a darle, por cierto, se me rompió el PC y ha habido una mejora tanto de placa como de microprocesador Así que ni tan mal, let's go, a ver que tal va esto, espero que esté medio bien configurado al menos Mmm, cosas secretitas... Bueno, vete tú, vamos a ver ¡Ahí estamos! La abuelita y los cerdos, los cerdos, he escuchado, muy jamoncitos puedes sacar de ahí Venga, vamos al lío No me metas prisa, todo a su tiempo ¡Uh! Venga, vamos Let's go, let's go Llevo un tiempecillo sin jugar, a ver si recordamos A ver, voy a ver si necesitamos algo para nosotros Voy a bajarme un poquito el volumen, está un poquito alto, loco 43 Sigamos ¡Se viene! ¡Vamos! ¡A por el final! ¡Uh! Las bailarinas Por la esencia de nuestra mujer Esto va a ser duro, ¿verdad? Sí Vale, o sea que es como Wolverine pero flexible Al igual que tú, tu gemela tiene la capacidad de almacenar energía para potenciar sus ataques Atácala para eliminar su energía, almacenar y debilitar los ataques, el ataque especial de tu enemiga ¿Serio? Vale, vamos a ver Con calma Tengo la sensibilidad un poquito baja A ver Entre tú y yo Vale, micro nuevo, configuración nueva Y se me está petando esto No va bien la cosa, ¿eh? ¿Ya? Espera un segundito Que a ver Estamos Estamos conociendo Madre mía la que me va a dar Estamos conociéndonos La bailarina y yo Vale Venga No dejes que te distingue a su cuerpo Vale Lo de los lagacillos Claro, tendría que configurarlo y demás ¡Hop! ¡Hop! Bueno, hay que aguantar como sea Espera, espera, espera Calmémonos un segundo Solo un segundo Vale, a ver si así He bajado un par de cosillas Hemos toqueteado A ver ¿Esto cómo era? ¿Esto no? ¿Esto tampoco? Vale ¿No? ¿Seguro? A ver Uh, ahí te la has llevado, ¿eh? Vale, estoy sin energía ¿Dónde tengo? ¡Ah, aquí! Esto Ya, ya, ya Vale Es que está Vale, hay que golpearla Para que no trinque energía Bien Vale, cada vez que la golpeemos No trinca energía, ¿no? Vale Bueno A ver Vamos a calmarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven ¿Oh? Vale Vale, vale Vamos a ver A ver Porque estás cargando tú mucha energía Te estás viniendo de arriba Y me estás lanzando Pero bueno Vale, vale No estáis viniendo de arriba Pero hay que dejarle que coja energía tú Porque se nos viene de arriba Venga A ver Carga vida Venga Te estoy dando disparitos, disparitos Ahí, disparitos, disparitos ¿Qué hacen los niños de solcita? ¡Ay, Dios mío! Calma, calma Calma, calma No, ya ha cargado ¡Hop! ¡Hop! ¡Madre mía, chaval! ¡Hop! Aquí está detrás Venga No tengo energía ¡Saca! ¡Saca! Lo que es de sacar Vale Calma, calma Me quita Me revienta la energía, eh Relájate ¡Niña del demonio! Vaya, hombre A ver Le quedo un cuarto Va a ser duro Tengo que acabar con esto Para arriba Para arriba Venga No Venga, un cargado más Vale Buena, buena ahí Buena, recibe Recibe ¡No! ¡No! Madre mía Recibe Calma ¡No, no, 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 no! Mira, mira, mira Sube arriba Sube arriba Sube arriba, lo sabes Sube arriba, lo sabes ¡No, no! ¡Está quieta! ¡No! Calma, 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 calma A ver Lo de ¡Quieta, quieta! Yo disparo al medio Alguno le daré ¿No? ¿Ya? ¿Nos hemos relajado? Cuidado Cuidado Yo no me fiaba, eh Sí, a lo mejor Tiene a parte de tu mujer Pero ha intentado matarte No es por nada Lo de no fiarte ¿Cómo lo ves? Se pira Vale Vale, vale Gente, vale O sea, se ha pirado Bien, bien Olvídate de que era tu mujer Olvídate de que era tu mujer Había un... Algo por aquí Un poquito de vida No nos vendría mal, eh A ver ¿Ahora qué? ¿Ascensor? Toco el botón Lo siento Ya No, a ver Directamente Sube para arriba ¡Le damos vida! Vale Siéntate Que es todo para largo Menuda chapato La energía nuclear La desactivación A todos los efectos Del corazón atómico yanqui La rendición completa Del gobierno Y la transferencia De poderes A los líderes De la URSS ¿Cómo piensan Conseguirlo? En fin Serguéi Primero venden robots Y luego los regalan Con fines benéficos Una vez alcanzada La masa crítica Capturan todas Las centrales Y cortan La energía eléctrica Saludos Honorables Miembros del Poliburo Me complace Anunciar Que el proyecto Corazón atómico Está completo Y listo Para el lanzamiento Es un proyecto Secretario Creado para Vale Que siga contando Sus historias Eh A tope Vale Que siga Mientras que Esto no se levantarán ¿No? Oye ¿Todos tienen cajitas Para mirar? Vale Vale Estos son todos Los bosses Que nos hemos enfrentado Eh Ok Se viene el combate Finish The real Finish time No tiene nada Que cutre Vale Ok Se viene el final Nada por aquí Nada por allá Venga Una maquinita Para que me pueda Pillar vidas De hecho Vete Cuidándose un poquito Eso es Esa es la buena Por cierto Mmm Instálate esto Instálate esto Vale Ok Vale Falta Esta será La otra bailarina Entiendo ¿No? A mi no da Secreto Ni da para coger Eh Selecciona el procedimiento De ese Venga Vamos Vamos a lo que vamos Gente Último Spring final Eh Bueno Pues a lo mejor No quería ir yo Aquí La verdad es que No tengo para mucho ¿No? Reclama ¿Esto qué es? No es nada Nada Gente Venga Al Autorización Vamos a colocarnos el inventario Y vamos para dentro del tirón A ver Esto no lo quiero Esto no lo quiero Mmm Esto lo voy a utilizar ahora Con lo cual Vamos a por las curas Gente A por las curas Vamos a utilizar Estas Esta Y esta Vale Y en cuestión De balas Necesitaremos Muchas balas Pero bueno Vamos a ello Vale Así sí Todo perfecto Con estas cuatro armas Sí ¿No? Venga Del tirón De una Se viene Uff Salvamos Let's go Entremos La otra ¿No? Vale ¿Qué es eso? El Sechenov Nos hemos enfrentado Solo una bailarina ¿No? La otra realmente No ha aparecido Están ahí las dos Míralo Escucha Pues lo han reparado rápido ¿No? Quietos Tengo un guante Y soy peligroso Jefe Protección Dime Chariton ¿Estás orgulloso? Es evidente que Larissa Sinaida Y tú Habéis estado Ocupados Pero Segei De ti no me esperaba Que fueras Tan sumamente Crédulo Chico Silencio Me jodiste la cabeza Me borraste la memoria Soy un juguete Como toda esa gente Conectada a Colective ¿Quién cojones ¿Qué quieres que haces? Entiendo que estés tan alterado Está bien No te culpo Pero tú Chariton Tenías que ayudar al chico No manipularlo Como a una marioneta ¿Yo? A mí no me eches la col Yo no intento privar A todo el mundo De su libre albedrío Y convertirlos en marionetas Y tampoco elegí Ser un pringue parlando ¿Te alegras De que ocurriera ¿Verdad? Usas lo que sea Y a quien sea Para tus fines Incluso a tu agente Y a mí ¡Admítelo! Está mosca ¿Eh? Es bajito ¿No? Comparado con las tías Y el mayor Es como un hijo Para mí Y esas dos Como hijas ¿No es así? Y todos los que vas A conectar a Colective ¿Qué pasa Con todas las mentes Que vas a controlar? ¿Quiénes son para ti? Millones de hijos Adoptivos Solo son gasolina Para tus ambiciones Quiero ofrecerle A la humanidad Un futuro espectacular Que consiga logros Inimaginables Me gustaría Llevarla a las estrellas ¡Callaos ya los dos! Arriba las manos Menudo mago Estás hecho Diles que se rindan Contaré hasta tres Uno ¡Qué lástima! Es una pena Que hayas decidido A grabar esto Sin intentar resolverlo Pacíficamente No te interpondrás En el progreso Izquierda Derecha Exterminado Vámonos A bailar ¡Eh! Ah, perdón Perdón Vale, vale, vale ¡Eh, eh! Está... ¡No! ¡Oye! ¡Ah! Eso, que eso ¿En serio? Que me he equivocado Sin querer Que estaba colocando Los dedos Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Vamos a ver He colocado la mano Y al colocar la mano En el teclado He dado una tecla Sin querer Creo que así Incluso la D Relájense, eh Relájense, eh ¡Hombre! Ahora, que tampoco Me ha dado mucha opción, eh En plan de Te quito media vida Y si fallas dos La palma No, no, no Si fallas La palma Vale, me queda claro Repitamos Venga Volvemos, eh Vale Mi mate Que la voy errando Ya por saberlo Te ha vuelto a mal Voy a tener que estar Muy rápido, ¿no? Sí Tres Dos Uno ¡Uy! Uf, por un pelo, tú Vale, vale Ya no es apretar Que no te clave la llave Es que no puedo estar Concentrado en la cinemática Y en el botón que salga ¡Vámonos! ¿Cómo se lo pasan conmigo, eh? Soy como una pelotita Puesta de una descarga O algo Y que paren Bueno, el unicornio No, ¿en serio? Madre mía, loco Pues estamos recibiendo, ¿no? Pero, ¿qué cojones Se supone que ese No eches la culpa A las máquinas Putos cabrones, joder Pero, ¿qué? Vale, vamos Vamos a centrarnos ¿Vale? A ver Una abuela Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Esto se complica A ver Aquí a ti llega Pesada desde el principio ¿Vale? Pero vamos Esto va a ser duro, gente Esto va a ser duro Es que Si no es una Es la otra, tú ¿Verdad, doctor Sechenov? Le pego un tiraco O no me dejan ¡Ya estamos! Los robots no matan a nadie Los asesinos son sus creados ¿Qué estás balbuceando, Charito? Deja de enredarme la cabeza Uno de estos robots es que Katerina ni Chalva La esposa que no recuerdo ¿Cuál de ellos? Los dos Intenté devolverle la vida a Bessna Cuando su cerebro estaba partido Y no Ya no me está claro Vamos a ver Eso a izquierdo Pero el procedimiento era demasiado complejo Tienes dejar de atacarme Es que encima está A diferente altura Macho Si estuviese de la misma altura Voy, me la ha tirado la cara A ver Venga, y me la ha tirado Mientras que está volando, loco O sea ¡Vamos, chame! Madre mía, chaval Esto va a ser duro, ¿eh? Va Pues no tengo ni No, no, no Caca No 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 ¿Por qué? Uff Venga, vamos Va Esta es la buena, ¿eh? A ver Dejad de darme Hay que darle a esta La otra Nos subimos y la bajamos Es que no le doy Es que no le doy Es que no le doy Esa etiqueta Vale Vale Tú para arriba Tú, rellito Venga, para arriba Para abajo Uy, no salta, pero no Venga, esquivamos Vale Madre mía Madre mía, tú Venga, ahí Bien Es que le dará la otra A esa distancia Es complicado Uff Venga Arriba Me pilla todo, tú Calma, calma A ver Venga, ¿en serio? Venga Sin energía Sin energía Venga ¿Dónde está la otra? Vale Vale, visto No tengo energía Venga A recuperar un poquito de energía Va Disparo certeros Que no tengo muchos Vale, vale, vale Ahora Todos para arriba Para abajo Salto Y le damos aquí Va Pero bueno Venga Vamos 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 Paros quietas Arriba Abajo Vale Buena vida Le hemos quitado Vale Recarga Para esto Un rayito Vamos 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 Calma 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 Dale Dale Arriba La otra Abajo He perdido la una Buena Buah Impacto Cabrones carbonizados Venga Podemos Podemos Dejar Libra De Charito Quítate El Guante Vale Pero Primero De Ten A Mi Vale 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 Apurate Impacto aquí Arriba Pero Que despierta Me lo estáis Lavando Todos Perros Dejarme Que me Concentre Ya Hasta Y ahora Me abra La otra De fondo Pero Bueno A ver Pero Que eliminar Venga Vamos Por cierto Yo también Sé hacer eso Mira Ves para Arriba Ahora Ves para Abajo Pero Bueno La que me Están Liberando Son ellas Pero De mi Vida Toma Sanca Ah No Si se han cambiado Pero No La de la chaqueta Sigue arriba Un segundito No Es que En cuanto Te despides Ven A ver Hay que darle A la de arriba Va Madre mía Madre mía Arriba Arriba Rayito Vamos No Me pone fino Macho Venga Vamos No Abajo Venga Es que no Me puedo despistar De una Arriba Tengo ya ni fuerza Para levantarla Ok Venga Vale Tengo pistolita Tengo pistolita Va Vamos a hacer un poquito Con la pistolita Vale No Esto no ha hecho nada Venga Una curita Por si acaso Ok Ah 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 Es esto Vamos 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 Corre 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 Que viene Corre Que viene Corre Que viene La vuelta La vuelta Quita eso Y eso también Uh Ya Quien es quien Vale Tu Arriba Tu arriba Vale Tu pilla Párate ahí Un segundito Un segundito Es que no me dejáis Con la vida Eh Bueno Bueno Déjame que recargue Déjame que recargue Madre mía El chaval Cuarenta y seis balas Cuarenta y seis balas Otra vez Al medio Uh Vale Es que esto Uh Vale Vale Me mantengo aquí Me mantengo aquí Bailamos con ellas Eso es Eso es Vale Madre mía Madre mía No Es que no Cura 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 No Madre mía Madre mía Vamos Vamos Por favor Quince balas Quince balas Pero podéis morir Un día Tú arriba Abajo Ahí estás tú Un poquito de energía Otra vez Otra vez No sois pesas Pero podéis morir Ya Toma Venga Venga Vamos Es que no me No me quedan vida Ya Vale No me quedan balas No me queda casi energía No me quedan curas A ver A ver Cuidado Atento al teclado Si es que era lógico Era lógico Que que impulsionaran Tanta combinación Esa es nuestra mujer ¿No? Madre mía Aquí flota todo Y morimos todo el mundo Toma Toma Ya está bien ¿No? Chariton Consiguió Acceder Al módulo De tu cerebro Y empezó A enviarte Al limbo Yo estaba Ocupado Preparando La actualización De colectivo Y tardé En darme cuenta Quítate el guante Pega un tirado Al guante Se acabó Dime Chariton ¿Le hiciste lo mismo A la doctora Filatova? ¿Usaste a mi agente Para desmembrar A la doctora? Él es un hipócrita De mí Hice tu trabajo Sucio Para que no te mancharas Las manos Pero no merecía Morir ¿Por qué Lo hiciste? O sea que al final Era el guante Es que estaba claro Que entre los dos No están manipulando Ya le va a poseer A él ¿No? ¿Qué quieres? Quiero Todo esto Acá Quiero que tu patenta Raza humana Pero si es un colgazo Una vez que no tiene futuro Es hora de apartarse Dejar paso A la siguiente fase Volv Vámonos tú Vámonos Vámonos tú ¿El muñeco ese De la mesa? ¿El muñeco ese de la mesa? Eres pura maldad ¿Qué piensas hacer Con la humanidad Y con Colective? El hecho De no entiendas algo No lo convierte Malvado El mal Es un concepto Abstrato Y tu cerebro De humano Es limitado El ser humano Es una especie Que pronto Se Fue algo Entendí Cuando He de ser humano Tus mutaciones Te impiden Comprender La humanidad Es estúpida Y no quiere evolucionar Solo quiere Tener comodidad Y disfrutar A costa De los demás Nunca quisiste unirte A la matriz No Para Chariton No He cambiado Quiere ser él la matriz La partido La partido El cuello Tan usado Como un conejillo De india Loco Como un Clines Usar y tirar Nos han dejado Como un estropajo Un ¿Y ahora qué? Menudo Gatito ¿Y ahora qué? La unidad Argentum Ha entrado En el despacho De Sechenov Y no ha encontrado Ni rastro Del doctor Según la grabación Parcialmente Reconstruida Parece que el objeto Neuropolimérico Humanoide Se acercó Al cuerpo Del doctor Sechenov Y Lo consumió Por completo Después De los hechos Descritos En el informe El objeto Neuropolimérico Humanoide Salió Del despacho Y se desvaneció Y ya está Cabrones carbonizados La mujer Es decir Que Lo que han hecho Básicamente Es decirte Como Gana El El malo Malísimo Tu Gracias a tu mujer Como que despiertas Y tal Y habrá una segunda parte Entiendo ¿no? O la han dejado Al menos Para ello Vale Pues nada gente Hasta aquí Hasta aquí Ha sido Atomigar Y nos vemos Con más Adiós Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!